Hola, aquí me tenéis preparando los ingredientes para unas tartaletas que vamos a hacer de calabacín, como veis, bacon, queso y alguna especie más. Si queréis os explico los ingredientes que lleva. Es una receta muy sencilla porque es cuestión de mezclar todo y hornear. Os digo lo que necesitamos. Mirad, aquí tenemos el calabacín que estaba cortando en daditos, necesitaremos huevos, nata batida o crema de leche, tiras de bacon, queso, algunas hierbas que tengáis frescas, un poco de pimientos jalapeños para darle un toque más divertido y aquí un poco de especias que las he escogido yo a mi gusto. Un poco de mostaza de Dijon, pimienta negra y nuez moscada. Acabo de cortar los daditos y vamos a preparar la receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!